Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal, estamos aquí en un vídeo de resaca después del segundo día de la Comic Con at Home pero el primero a nivel de noticias importantes a nivel de superhéroes y es que como sabéis, ayer hubo un panel sobre el que había muchísimas ganas o por lo menos había muchas esperanzas por parte de muchos que era el panel dedicado a los nuevos mutantes, The New Mutants y es que como sabemos, días antes se había lanzado una promo que había revolucionado completamente internet porque dejaba caer que una de las grandes bombas que se iba a dar en este panel era que la película abandonaba por completo su intención de estrenarse en cines para pasar a estrenarse en streaming, concretamente en Disney Plus que esto es un tema que hemos comentado ya más de una vez en el blog que incluso habría problemas legales para poder hacerlo así es decir, hay unos impedimentos, por un lado porque se firman contratos con los actores y con los directores para que la película se estrene en cines y también porque hay unos derechos de distribución en streaming que no los tendría Disney Plus sino que los tendría que emitir HBO y por tanto todo eso pues sería una serie de barreras que habría que superar para que la película llegase directamente en streaming pero son barreras que se pueden superar como ya sabéis obviamente con el dinerito y bueno, pues ahí estaba el tema y se pensaba que se iba a lanzar se iba a anunciar mejor dicho en este panel atendiendo a esa promo de la que pues os voy a hablar al final del vídeo fue un panel relativamente breve, unos 30 minutos donde participó el director y los actores bueno, se dieron muchas declaraciones pero bueno, ¿qué es lo más importante que se dio en el panel? pues mostraron una serie de posters que estaban bastante chulos, bastante molones muy en línea con el estilo de la película así mezclando ese tono de terror y ese tono oscuro que va a protagonizar esta película y también tuvimos declaraciones de los actores y del director todos esos detalles los tenéis en el blog dejo la entrada en la descripción de este vídeo pero aquí evidentemente lo que yo me quiero centrar son en la gran noticia que es por un lado que la película mantiene su fecha de estreno es decir, se sigue estrenando el 28 de agosto tal y como estaba previsto no ha habido anuncio de Disney Plus ni nada por el estilo es decir, la película se va a estrenar en cines y de hecho salió justo después un artículo de Deadline donde se aseguraba que la intención de Disney es estrenar la película en cines sí o sí, si pueden es importante decir si pueden porque a lo mejor llegamos el 28 de agosto que es lo que yo creo que va a pasar y va a ser bastante imposible que se estrenen las películas en cines la situación no está mejor no parece tampoco que las próximas semanas vaya a mejorar por ejemplo en el caso de España tampoco está la situación especialmente buena y me da a mí que para finales de agosto vamos a estar prácticamente igual sin estrenos en cines o por lo menos sin estrenos potentes por tanto yo creo que va a haber otro retraso aunque al principio del panel se lo tomaron con humor de hecho yo pensaba que lo iban a jugar con esa idea para lanzar la nueva fecha de estreno porque el panel comenzó mostrando las diferentes fechas en las que se iba a estrenar la película y tachándolas, como diciendo una vez, otra vez, otra vez, otra vez y acababan poniendo la fecha del 28 de agosto y yo pensaba que ahí lo iban a tachar nuevamente y iban a poner una fecha pero no, se reafirmaron en que iba a llegar en cines bueno, yo digo eso, yo lo dejaría un poco ahí en segundo plano porque de momento no me lo creo hay que destacar que estos paneles están pregrabados no sabemos con cuánto tiempo de ventilación pero esto ya está enlatado por tanto no está muy al día con la actual situación y de hecho hemos visto como en estas últimas 24 horas ha habido muchos movimientos por parte de Disney con retraso de las películas de Star Wars con las películas de Avatar retirando a Mulan de su fecha de estreno Spiderman incluso se ha movido para coger una de las fechas que tenía Avatar bueno, ha habido muchísimos movimientos por lo tanto, es que está clarísimo que los nuevos mutantes no se va a poder estrenar el mes que viene pero bueno, ahí lo dejamos y por otro lado tenemos el nuevo material de la película que se mostró este nuevo material es interesante porque nos dejaron la secuencia de inicio de la película dos primeros minutos donde casi vimos al oso pero bueno, ahí nos quedamos ahí no se lo podemos perdonar pero bueno, está claro que lo vamos a ver en la película porque ya hemos visto bastantes imágenes y es un inicio bastante potente es cierto que no me ha sorprendido porque, bueno, va en línea con lo que ya habíamos visto en el pasado es que esta película hemos visto ya, yo creo que muchísimos spots y ahí estamos un poquito ya curados de sorpresas por tanto, ya digo, no me ha llegado a transmitir mucho de todas formas ya sabéis, los que escucháis el podcast que tampoco yo soy especialmente amante de este cine más oscuro o este cine de terror pero bueno, tengo interés por ver la película por lo menos me ha llamado la atención y junto a este avance de dos minutos se lanzó lo que se está denominando el trailer oficial, trailer definitivo o sinceramente podemos decir que es una nueva promo donde se vuelven a mostrar pues bastantes escenas ya vistas pero también nuevos planos en general va todo muy en la línea con lo que ya hemos visto porque ya dijo el director que la película no ha sufrido cambios la película está tal y como la visión que él quería hacer en un primer momento tampoco se llegó a realizar esa fotografía adicional tan comentada que fue también el motivo por el que se retrasó la película en un momento esa fotografía adicional esas escenas que se iban a volver a grabar no se grabaron por tanto la película está como en origen y además pues ya ha dicho el director que seguramente ronde unos 98 minutos de duración es decir, una hora y media más o menos realmente no hay mucho que comentar del panel y esa es la parte negativa es que ha sido un panel bastante decepcionante yo creo que todos esperamos ver mucho más es cierto que sabíamos que esto iba a ser pues como era la Comic Con at Home que esto ya no era en directo que era online bueno pues no esperábamos que esto fuese una auténtica revolución pero sí había muchísimas ganas de que dijesen algo respecto a la fecha es que yo creo que es el tema del que tienen que hablar ahora mismo de la película porque incluso las declaraciones que dijeron los diferentes actores y el director tampoco podían llegar a decir mucho más es que ya se ha hablado muchísimo de la película y si siguen comentando cosas ya sería para entrar en spoilers y no hay necesidad entonces todo lo que tendríamos que saber de la película ya lo sabemos ya sabemos dónde está situada dentro del universo Marvel sabemos que está fuera de del universo cinematográfico de Marvel sabemos que se mueve a margen incluso de las anteriores películas de X-Men de Fox está como pues moviéndose independiente de forma que también eso les da juego para hacer lo que quieran con ella en el futuro pero ya está es que ahora mismo de lo que hay que hablar es la fecha y no nos pueden decir nada por tanto es lo que no entiendo muy bien porque han decidido darle un panel en la Comic Con yo creo que irían con la esperanza de que la película sí se iba a poder estrenar en cines y dijeron bueno pues a nivel promocional por darle un último chuchón pues la llevamos a la Comic Con At Home que es justamente un mes antes y ya tenemos ahí el bombazo promocional pero yo creo que esto va a caer en saco roto otro tema que quería abordar era el tema de la promo que vimos hace unos días que situaba el lanzamiento de la película en Disney Plus para septiembre la promo pues tú la veías y decías esto claramente puede ser un montaje que ha hecho cualquier fan pero la parte interesante era que había muchas escenas nuevas no había pues material repetido que se había mezclado de anteriores no había muchas escenas nuevas de hecho en el blog también las estuvimos comentando todas esas escenas diferentes que había y que eso es lo que está haciendo que no sabemos qué interpretación darle exactamente a esta promo es decir la película se va a estrenar sí en cine se va a estrenar en Disney Plus y en cine va a ir directamente a Disney Plus bueno ya he dicho al principio del vídeo que hay una serie de barreras legales pero que se pueden superar que no habría problema pero entonces ¿dónde encaja realmente esta promo? para este tema he mantenido conversaciones con uno de los lectores no sé si de hecho estarás viendo el vídeo si eres tú Federico de Facebook pues bueno aquí te robo un poquito las ideas de esas conversaciones que hemos mantenido intentando darle una lectura a esta promo pues se plantea dos opciones una que sea que sea un montaje fake que ya he dicho antes que yo creo que no pero bueno un montaje fake de alguien que tiene acceso a spots y a material internacional ¿no? después de la distribuidora X del país en cuestión que en este caso es Australia y tiene acceso a ese material y ha hecho él un montaje colocándole ahí el sellito de Disney Plus ¿no? y lo del estreno en septiembre o bien es un montaje hecho por la distribuidora en cuestión de la película en Australia para cuando se lance la película en septiembre en Disney Plus si es una situación un poco rara porque todavía no se ha estrenado ni siquiera la película en cines y dices tú bueno ya estás haciendo la promo para cuando se lance pero tampoco sería sorprendente que la película se estreñe en cines y dada la situación tal y como está no tarden demasiado en estrenarla en las plataformas de streaming o incluso que se pueda llegar a estrenar en algunos países en cine y en otros por la situación como está directamente se vaya a streaming de hecho algunas películas de animación de Disney directamente están haciendo están haciendo eso entonces no sorprendería tampoco mucho que fuese esta opción porque ya digo el spot tiene toda la pinta de real o por lo menos tiene escenas que no hemos visto antes por tanto eso algo tiene que significar y ya digo estas dos opciones son las que veo más plausibles y sobre todo yo me inclinaría más a pensar al tema de la distribuidora de ese país en cuestión ahí lo dejo y a cada uno pues que le dé la interpretación que queráis por ejemplo el insider Jeremy Conrad se reafirma en que sí que la película se va a estrenar en Disney Plus sí o sí que es el movimiento que va a hacer Disney y que lo van a anunciar muy pronto yo ese momento pues no lo termino de ver muy claro yo ya me inclino más a pensar en eso de que se va a estrenar en Estados Unidos en cine que es su prioridad y que en algunos países pues va a ir directamente al servicio de streaming o ya digo un estreno en cines exprés de la forma en la que se pueda y rápidamente que acabe en el servicio de streaming que corresponda para cada país porque ya la otra opción es que la película pues sufra otro importante retraso y a saber cuándo se podría llegar a estrenar que es un tema pues también un poco delicado porque la agenda de estrenos del calendario cada vez está más apretado y cada vez hay menos hueco para estrenar esta película o por lo menos para estrenarla sin una competencia potente y poco más que comentar realmente es un panel muy descafinado de hecho yo cuando termine me quedé un poquito así en plan ¿qué ha pasado exactamente aquí? pero bueno es lo que hay recordad que esta noche nuevamente a las 12 de la noche en horario de la península española tenemos el panel de Helmström donde sí o sí está clarísimo que van a lanzar por lo menos el primer trailer o la primera promo de esta serie de Marvel que se va a estrenar en Hulu y evidentemente pues haremos la cobertura en Twitter en directo y también tendréis pues la habitual entrada resumen en el blog en cuanto podamos tenerla y bueno hasta aquí todo quiero saber vuestra opinión que ganas tenéis de ver a los nuevos mutantes creéis que se va a estrenar en cine que va a llegar a la plataforma de streaming tenéis ganas de verla como os ha dejado el trailer podéis dejarme lo que queráis en los comentarios y nos seguimos viendo adiós ¡Gracias!